Contentos vinieron 570 chicos, así que te imaginas re felices porque dar la posibilidad también a todos los jardines de la ciudad y bueno, los que se anotaron pudieron venir y bueno, sí, contentos, la verdad, en el inicio. Bueno, para resaltar el trabajo de la organización teniendo en cuenta que se hace un esfuerzo para que esto pueda ser gratuito para los chicos. Sí, es un esfuerzo que hacemos siempre, se hace el Prefeste Niños y justamente el Prefeste Niños tiene que ver con que vayan todas las escuelas en forma gratuita, las escuelas estatales y jardines y eso siempre la comisión lo tiene en cuenta y barrios también. Bueno, también por supuesto los preparativos para lo que va a ser este fin de semana esperado con muchísimas obras que van a estar en escena en los distintos lugares. Sí, estamos, digamos, a full trabajando porque bueno, dentro de la organización están los que van a buscar a los elencos que vienen, los encargados que tienen que dar de comer a los elencos que vienen, la técnica que también se distribuye entre los distintos lugares que hay que hacer, así que estamos todos a full. Bueno, contanos un poquito por favor cómo va a ser la grilla este fin de semana y como siempre, no recordar que hay que ir tempranito para poder conseguir las entradas. Sí, el acto inaugural es el viernes a las 20.30 horas que inicia con el taller de lucecitas que es el taller de niños de Tizac. El sábado y domingo comienzan los espectáculos, estoy mirando como para no olvidarme, 15 horas en el Complejo Cultural, 15.30 en Teatro del Obispado, 16.15 Complejo Cultural, 17 horas Teatro del Obispado, 18.30 Complejo Cultural, 18.30 Complejo Cultural y 19.30 Citeatro del Obispado. Esto es intercalado, o sea, va a haber espectáculos en uno y en otro. Pueden acercarse una hora antes aproximadamente, a partir de las 2 de la tarde va a haber gente en los distintos lados, digamos, como para empezar a vender las entradas, que es a un precio de 50 pesos. Bueno, cabe también destacar que entre un espectáculo y otro el público puede desplazarse justamente entre el Complejo, se dan los tiempos para poder llegar. Sí, no sé si van a llegar a ver, por eso tienen que acercarse a buscar los programas, porque por ahí algunos se van a interponer, ¿sí? Por ahí, como eran tantos espectáculos, no nos daba como para, digamos, que vayan a uno y otro, así que va a haber algunos que se superponen. Pero bueno, acérquense al teatro para ver y en los medios va a estar la grilla también como, y Facebook y todo eso para que puedan elegir y también, bueno, acercarse.